Y estaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir, que la roja juega y canta La, 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 la Que la roja juega y canta